La Biblia es el medio de la Biblia. La Biblia es el nido epoménico por el cerezo. El último hecho que se celebra en septiembre lo narra por sí mismo, porque celebramos en la San Jerónimo, el 30 de septiembre, celebramos el advenimiento de la traducción, la primera traducción en español, de Casio del Reino, la famosa traducción propietante de la fábrica de la Mayna Valera, en el año 1561. La Palabra de Dios nos une y nos convoca. Nos habla de que toda la Biblia es inspirada por el mismo Dios. Es inspirada por Dios y nos enseña en todo acto de justicia, en todo acto de obediencia, y nos lleva las buenas obras. Y eso es muy importante, la justicia y las buenas obras. Que en este mes de la Biblia celebramos juntos con ese concepto y también celebramos la Palabra encarnada. La Palabra se hizo carne y en el ritual de nosotros. Y eso nos habla de que tenemos una encarnadora, una impulsora siempre de la Palabra de Dios. Que todo, desde mi pertenencia protestante, en cualquier área de la Biblia, celebremos juntos, el Verbo encarnado es Hizo Hombre para nosotros. ¡Gracias!